Bueno, sobre las encuestas hablan los periodistas, nosotros hablamos sobre la sensación que tenemos en la calle, que es una sensación de un clamor muy grande porque haya un cambio en la Ciudad de Buenos Aires, que haya una transformación, que la Ciudad de Buenos Aires ponga en marcha grandes proyectos, grandes obras, que la Ciudad de Buenos Aires empiece a preocuparse por la educación y por la salud pública, una Ciudad de Buenos Aires con programas de vivienda que recupere al sur, y que trabaje con la Nación y con la Provincia de Buenos Aires en resolver los problemas que son del área metropolitana. En los temas de la propuesta para mejorar la cantidad de vacantes en la zona del sur, construyendo escuelas, construyendo en Lugano el hospital que hace falta, construyendo la autopista ribereña para liberar al microcentro de cerca de 100.000 autos, construyendo los kilómetros subte que se necesitan. Nos parece que con esas propuestas tenemos que llegar al domingo para ser nosotros los que canalicemos esa voluntad de cambio que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Mucha gente siente en la Ciudad de Buenos Aires que se han perdido 4 años. Tenemos una recaudación récord, la verdad que es una recaudación que es 6.500 millones de dólares, está al nivel de cualquier ciudad europea por habitante, y no hemos hecho grandes obras. La verdad es que la ciudad se encuentra en buena medida paralizada, y es el momento para crecer, para desarrollar la ciudad, y también para convertirla en una ciudad más integrada y más igualitaria. Nosotros tenemos que respetar el derecho a la protesta, más como en estos casos que tienen que ver con la infraestructura escolar, pero hay que respetar el derecho a la educación. Entonces se pueden, si quieren los chicos protestar, pueden hacerlo, pero no deben impedir que haya clases. Me parece que lo que no se recupera son los saberes que se pierden de aprender cuando uno no tiene clases. Entonces me parecería bien que ambos derechos se respeten. Se respete el derecho a expresar el descontento, pero también irrestrictamente se respete el derecho a tener clases, que es para lo que los chicos van a la escuela. Gracias. 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 Gracias.